¿Por qué será, en Sorona, se sufre tanto por querer a una mujer? Eres de amor, yo tengo el tuyo, eres de mi orgullo y por esto sufro yo. Eres tu exalje, ser a tu lado, ya que estamos en tu pobre corazón. Eres imposible que hay una rama de amor, si vives fundamento, se agarra no la sé. Eres imposible que hay una rama de amor, si vives fundamento, se agarra no la sé. ¡Ay, ay, ay, ay! Esa me mira como lastima mi corazón. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Esa laguna, como lindura, piensa que olor. ¡A la verdad! 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 ¿Por qué será, en Sorona, se sufre tanto por querer a una mujer? Eres mi amor, yo tengo el tuyo, el que en mi orgullo hoy por esto cifro yo. Ser el paisaje, ser a tu lado, el que haces ganas en mi pobre corazón. Es imposible que me sienta yo contento, si mi vida es un lamento, que alcanza yo nacer. Es imposible que me sienta yo contento, si mi vida es un lamento, que alcanza yo nacer. Ay, 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 ay. Es la cura, como inmuna, la quiero yo. ¡Bravo! ¡Qué lindos se vieron, maternal ven! ¡Felicidades! Hilos, colores, cosechas sin límite de resplandor.